¿Usted considera que la nueva asamblea será diferente o no? ¿Cómo usted plantea? Ya sabiendo que usted fue una ex legisladora, ahora el pueblo ecuatoriano está a la expectativa, con cierta reacción negativa ante los políticos. ¿Usted qué considera de esta nueva asamblea? Bueno, yo espero, Tatiana, que la ciudadanía tome buenas decisiones. Creo que siempre los ciudadanos confían, actuamos de buena fe. A veces los han engañado, a todos, a nosotros también los han engañado. El tema es ahora elegir bien, elegir los mejores hombres y mujeres para que podamos tener un grupo de legisladores que sean responsables, que tengan este desprendimiento y la madurez política que se necesita para pensar realmente lo que necesita el país, no en agendas personales, ni partidarias, o intereses, o incluso hasta perniciosos en algún momento, sino que seamos capaces de cohesionar con buenas propuestas las prioridades que tiene ahora nuestra nación.